Hola mis chicas, mis cafeteras, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre la diferencia entre la depilación de cejas con el hilo y con la cera. Hoy me fui a hacer mis cejas y estaba pensando sobre una entrada en el blog que escribí hace como un año, el año pasado. Y quería compartir algunos de los pros y cons sobre la depilación. Yo uso ambas técnicas, la depilación de cera y también con hilo. Actualmente estoy optando más por la depilación por medio del hilo. Y les voy a decir por qué en unos cuantos minutos. Yo por lo general tengo las cejas gruesas, si la pueden ver, a pesar de que hoy me las saqué. Si son de las que me siguen de hace tiempo, saben que yo soy fanática de depilación por medio del wax, de la cera. Gracias a Dios yo aprendí a hacerme wax y me hago piernas, cuerpo, toda la depilación yo misma en casa. Excepto las cejas, soy muy piqui con eso de las cejas porque no me gustan las cejas finas. No creo que me vean bien con las cejas finas y trato de ir siempre al mismo lugar con la misma persona que ya me entiende y sabe mi gusto. Claro, eso no significa de que de vez en cuando no cometa su error y me la deje muy fina como pasó en la ocasión anterior. Me la dejo súper fina, así que tuve que esperar muchísimo, casi un mes a que me creciera. Para no alargar más este video, vamos a hablar entonces sobre mi experiencia con la depilación de hilo y por qué me gusta más en estos momentos que la depilación con la cera. La depilación de hilo o threading, como se dice aquí en Estados Unidos, es una técnica que tiene muchísimos años y se puede usar para depilar toda la cara, por ejemplo las cejas, labios, la barbilla, toda la cara si tú lo prefieres. Claro, hay ciertas áreas que son más sensibles que otras y te va a doler un poco más que otras áreas. Me siento que el hilo es más preciso y me dura más. El área queda más limpia a que cuando la hago con la cera. También una de las cosas que me gusta de la depilación por medio del hilo es que no maltrata la piel. Otra ventaja es que elimina el vello desde la raíz y también no sale con tanta frecuencia. Es decir, que me dura más la depilación con el hilo que con la cera. Una de las cosas que me encanta de la depilación de hilo es que no tengo que esperar a que los vellitos estén de cierto largo. Yo puedo ir hoy, si fui hoy, puedo ir, no sé, dentro de una semana, no hay ningún problema. Ya con la cera hay que esperar de que estén un poquito largo para que así cuando vayan a jalar, puedan jalar el vello. La depilación por el hilo también es ideal para las personas que tienen la piel sensible. Esto me ha gustado bastante porque dependiendo de la clase de cera que usen en estos salones de belleza, puede ser que te den un poco de alergia o irritación. La zona del labio superior es súper, súper dolorosa. Lo hice una vez y déjenme decirle, cruz y raya. Aquí no me vuelven a ver jamás haciéndome la depilación con el hilo aquí en el labio. Especialmente en las esquinas, ay Dios mío, sí que duele bastante. En esta área yo sigo haciéndome mi cera, mi wax, yo misma en casa. Porque déjenme decirle que es súper, súper doloroso. Ahí no resistí el dolor y me armé de valor y esperé a que la muchacha terminara. Pero dije jamás, jamás me hago una depilación con el hilo porque siento que se me irritó bastante la piel y no me gustó porque no me gusta pasar dolor. Y la área de las cejas no duele tanto. Obviamente se siente una pequeña molestia y todo depende también, me he dado cuenta, del tiempo del mes. Hay momentos o hay días que un día me duele más, otro día me duele mucho menos. Una de las cosas que he notado que mientras me está depilando con el hilo es que mientras más yo estire la piel, porque hay que aguantarse así y estirar muy bien la piel, menos me duele. Así que cuando vayan a hacerse la depilación, traten de estirar muy bien la piel. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la cera o el wax. Una de las desventajas es que puede quemar la piel si está muy caliente. En una ocasión me pasó, la persona por ejemplo no sopló el aplicador antes de aplicarme la cera en la ceja y me quemó la piel aquí, que es una piel muy sensible. Así que esta es una de las desventajas de la cera. Otra de las cosas es que la cera no remueve los vellos pequeñitos y notaban que cuando me pasaban la cera, me arrancaban el vello, lo alaban, el papel y luego tenían que venir entonces con las pinzas a quitar los pelitos pequeñitos. Eso me da a mí, ay Dios mío, un coraje porque si estoy pasando ya un dolor del jalón de la cera, ahora tienen que venir con las pinzas a sacar los vellitos pequeñitos que quedaban atrás porque obviamente no pueden volver a pasar. A mí en particular no me gusta que me vuelvan a reaplicar una cera caliente porque tiende a quemar la piel aún más. Así que esta es de las cosas que no me gustan de la cera. Otra de las cosas es de que dura menos que el hilo. Cuando me hacía el wax con la cera me duraba aproximadamente una semana, semana y media. Podría durar hasta dos semanas. Ahora con el hilo puedo durar más de dos semanas sin ir a hacerme la depilación. Puedo durar hasta tres semanas creo, sin hacerme la depilación. Otra de las cosas es de que el wax, vuelvo y repito, puede irritar la piel. No es aconsejable si tu piel es muy sensible, aunque si venden cera que son para piel sensible, pero tienes que tener mucho cuidado la persona que te vaya a hacer la cera, si no te la va a hacer tú misma, de que sea muy cuidadosa a la hora de aplicarte la cera y asegurarte de que la cera que estén usando sea una cera para piel sensible porque uno va a estos centros y tiene una cera en general para todo el mundo. Ya no te preguntan si tu piel es sensible ni nada de eso. Te aplican la cera que tienen ahí y listo. Otra desventaja es de que algunas personas pueden ser alérgicas a la cera, así que puede ser que les salga una irritación en el área si son alérgicas a la cera que están usando. Una ventaja de la cera es que el proceso es más rápido que el hilo. Por ejemplo, te aplican la cera, te aplican el papelito o la tela y te lo jalan y listo. Si todo quedó bien. Ya con la técnica del hilo dura un poquito más, así que está aguantando un poquito más de dolor. Lo que sí te quiero recomendar es que elijas una persona de que sea experta en ambas técnicas para que así trates y no tenga una mala experiencia. Una de las cosas que también le quiero recomendar es que hablen y le digan lo que quieren. Por ejemplo, si le gustan finas, me la hacen fina. Si le gustan con arco, arqueadas, le dicen. Porque muchas veces uno va a estos sitios y te hacen lo que ellas quieran. Y a mí eso me prende. Por eso trato de ir, como les dije al principio, al mismo lugar, con la misma persona, que ya saben mis mañas, ya saben lo que me gusta. Y sin embargo así, a veces como que tengo que recordarle, no, 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 limpia nada más, no me haga más nada. Y una de las cosas que he notado es de que a veces no entienden, porque como les dije, estas personas son hindú o son orientales y no entienden muy bien el inglés aquí en los Estados Unidos. Y a veces hay que decirle, no, clean, clean, nada más. O no me gusta, no me gusta finita, me gusta como está. Simplemente la quiero limpia y tengo como que recordárselo. Hoy tuve que hacerlo y por eso decidí también hacer este video. No tengan miedo de exigirle lo que ustedes quieren, como les gusta, porque obviamente es su rostro y están pagando su dinero. Así que hoy tuve que tener una conversación de tú a tú con la muchacha que me saca la ceja y decirle, mira, mijita, no me saque la ceja fina porque no me gusta. La tendencia en estos lugares que sacan las cejas es como que todas tienen el mismo concepto. Todo el mundo tiene que tener las cejas finas. Y a mí en verdad no me gustan las cejas finas. No creo que me vea bien con las cejas finas. Me gusta que sea... Bueno, como la tengo ahora, me gustan. Hace el mes pasado la tenía súper fina. Tuve que esperar casi un mes para volver a sacármela porque tuve que esperar que se rellenara un poquito. Me da miedo porque mientras más uno se la saca, ya los vellos se van debilitando y no siguen creciendo. Siempre he tenido muchas, muchas cejas. Y déjeme decirle, le voy a decir un secretito. Hace 14 años, sí, exactamente 14 años, que comencé a sacarme las cejas porque siempre me decían, ay, tienes las cejas bien formadas, no te las dañes, no te las dejes así. Y como que, no sé, como que viví en ese mundo y nunca me interesó sacarme las cejas. Hasta que un día, mi cuñada, vamos al salón y ella iba a sacarse las cejas. Pero oye, ¿por qué tú no te sacas las cejas? Vamos a limpiártela. Y déjeme decirle que yo dije, Dios mío, ¿por qué yo he esperado tanto para sacarme las cejas? Mi cara se transformó, se veía más limpia, más definida. Y desde ese entonces, hace 14 años, que comencé entonces a sacarme las cejas y comencé haciéndome la depilación por medio del wax o la cera. Bueno, mis chicas, todo lo que les quería compartir hoy, mi opinión sobre la depilación de cejas por medio del hilo versus el wax o cera. Y déjame saber cuál técnica tú prefieres. ¿Cómo te sacan las cejas? ¿Todavía usas pinzas? ¿Usas la cera? ¿O la depilas por medio del hilo? Déjame saber aquí debajo, por medio de un comentario. Y nada, espero que les haya gustado este video y que les sea útil a la hora de decidir su técnica. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.